¿Cómo escribir una novela de aventuras? En este vídeo te voy a dar las claves para escribir una gran novela de aventuras. Mi nombre es Roberto Augusto, soy el fundador de Editorial Letra Minúscula y este es el canal líder para escritores. Suscríbete. Para escribir una gran novela de aventuras es muy importante que el ritmo sea ágil, que tengamos un conflicto o una historia que motiva a los lectores. Por lo tanto, tenemos que pensar muy bien cuáles son los personajes protagonistas, cuál es el conflicto al que se enfrentan y cuál es la resolución de ese conflicto. Sin buenos personajes no tienes absolutamente nada. Y esto sirve para la novela de aventuras y para cualquier tipo de género. Trabaja tus personajes. Trabájalos. Que no sean estereotipados. Que no sean los típicos personajes de siempre. Trabájalos los personajes principales y trabaja los personajes secundarios. En la novela de aventuras es muy importante el entorno. En el cual se mueven los personajes protagonistas. Puedes utilizar lenguajes exóticos, lugares exóticos, fantásticos, etc. El entorno donde sucede la aventura puede ser tan importante incluso más que la propia aventura. Debes pensar dónde se va a situar y ser capaz de caracterizar de una manera detallada e interesante el entorno en el cual se mueven tus personajes protagonistas. Lee obras clásicas de aventuras. Lee a Jack London. Lee los grandes clásicos del género de aventuras. Y lee también a los autores de literatura contemporánea que tienen más éxito actualmente. Eso te permitirá conocer los gustos del público actual. Practica. Practica todo lo que puedas. Escribe. Reescribe. Una novela de aventuras además tiene que ser emocionante. Tiene que ser ágil. Tiene que ser dinámica. No te entretengas con grandes descripciones de la mesa era así, su mirada tal y cual. Lo que predomina en las novelas de aventuras es la acción. Es la acción. No tanto la descripción, ni la reflexión, ni los personajes, ni su psicología, ni nada de todo eso. Es la acción. Son las aventuras. Una novela de aventuras por lo tanto es muy importante que tenga un ritmo dinámico. Luego, otra cosa característica es que sean novelas que desprendan una gran energía. Que sean vitales. Que entretengan al público. La novela de aventuras muchas veces es una novela de entretenimiento. ¿Y cuáles son los grandes géneros que encontramos en la novela de aventuras? Y en los cuales tú deberías especializarse. Tenemos por ejemplo la novela de viajes. Las novelas de viajes nos permiten situar la aventura en un lugar a veces exótico. Lejano al lugar donde está normalmente el lector. Y eso nos permite, bueno, además de la historia, de la aventura, pues mostrar otras costumbres, mostrar otros países, mostrar otros lugares. La novela de viajes, porque al final el viaje plantea que hay una situación inicial, hay un conflicto que hace que el protagonista tenga que salir, se inicia un viaje que es un viaje exterior, pero a la vez es un viaje interior que culmina con el viaje y la resolución de la historia. Muchas grandes novelas de aventuras son novelas de viajes. También funcionan muy bien las novelas de exploración. Y eso lo encontraron muchísimo en los clásicos del género. Ir a un lugar donde no ha ido nadie. Ir al interior de un volcán apagado. Ir a una cueva profunda que está bajo tierra. Ir al fondo del mar con un submarino. Ir al espacio. Ir donde tú quieras. explorar un lugar poco explorado por los seres humanos. Eso es algo original, exótico y emocionante. Por lo tanto, las novelas de exploración funcionan muy bien. También funcionan muy bien las novelas de acción. Donde hay una serie de personajes que luchan entre sí. Espías, conspiraciones del gobierno. Este tipo de temas, luchas entre bandas mafiosas, lo que sea. Todo este tipo de novelas, todo este tipo de temáticas de acción sirven muy bien a las novelas de aventuras. Luego tenemos novelas de aventuras fantásticas. Donde se mezcla la fantasía con la aventura que está viviendo el personaje. A veces hablamos de novelas de aventuras pero puede abarcar muchos otros géneros. En realidad, no sé, El Señor de los Anillos es una novela fantástica pero es una novela de aventuras también. Entonces, de aventuras puede ser un término muy amplio. Luego tenemos novelas, por ejemplo, góticas. De aventuras góticas. De aventura victoriana. De aventura paranormal. De aventuras de superhéroes. Etcétera. Te recomiendo que te especialices en uno de estos subgéneros dentro de aventuras. Porque aventuras, hablar de novela de aventuras, es quizás demasiado amplio. Muchas cosas pueden ser una novela de aventuras. Especialízate en un tipo de novela de aventuras. Por ejemplo, una novela de aventuras de exploración. Puedes crear un personaje protagonista que sea un explorador. Pongamos un submarinista que le gusta meterse en cuevas subterráneas, en cuevas profundas donde hay agua. Y puedes crear incluso una serie de novelas con ese mismo protagonista donde vive una serie de aventuras en su trabajo como explorador. Eso te ayudaría muchísimo a crear una serie de novelas con la misma temática y con el mismo protagonista. Gracias por escucharme. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Suscríbete a este canal. Si no estás suscrito, dale al me gusta, compártelo. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor. ¡Gracias!